Sétima Feria Nacional Santísima Cruz de Palpata 2019 Martes 30 de abril Ingreso de los animales y admisión de vacunos, ganado lechero Secado y sellado de pezones, vacas en producción Miércoles 1 de mayo Apertura del campo ferial Camilo Robán Caballero Primero ordeño de concurso de vacas lecheras Inscripción de productos lácteos, agrícolas, platos típicos y artesanía Inauguración de la Sétima Feria Nacional Santísima Cruz de Palpata Con programa especial Inicio de juzgamiento de vacunos Bronx Swiss, PPC Juzgamiento de PDP Ring número 1 Calificación de productos lácteos Entrada de las comunidades campesinas Palpata, Jaruma, Alcazana, Mamanoja, Chorrillo En horas de la tarde Transferencia tecnológica Segundo ordeño de concurso de vacas lecheras Presentación de grupos musicales Jueves 2 de mayo Apertura del campo ferial Inicio de juzgamiento de ovinos Corridal, PPC Juzgamiento de PDP Ring número 1 Juzgamiento de alpacas Huacayo, Suri En horas de la tarde Ingreso de las comunidades Andacama Winnicor, Cuaico, Pirguayani, Cruz Pampa Cuarto concurso de ordeño de vacas lecheras Presentación de grupos musicales Cierre del campo ferial Viernes 3 de mayo Viernes 3 de mayo Apertura del campo ferial Inscripción para el juzgamiento de quinos Inscripción para la gran pelea de gallo Juzgamiento de quinos Ring número 2 Inicio de pelea de gallo Y el ingreso de las comunidades campesinas Guanuanu, Canietera, Huarcapata, Pacopata, Huacruyuta, Marquiri Cierre del campo ferial Sábado 4 de mayo Inscripción para la gran carrera de caballos Domingo 5 de mayo Pasa Toro Gran Correa de Toros a cargo de la Alfera Organiza la sugerencia de desarrollo económico Municipalidad Distrital de Paipata Alfonso Villagra Merma Alcalde Gestión 2019-2022 Esta gran feria nacional Será espectacular